En Puebla está uno de los conventos más embrujados del país. ¿Te atreves a visitarlo? Se dice, se cuenta que las mujeres que vivieron en el convento de Santa Mónica recibieron castigos inhumanos como sacrificio hacia Dios. Nunca más. Se dice, se cuenta que. El Museo de Arte Religioso de Santa Mónica es el vestigio más completo de arquitectura conventual femenil en Puebla, siendo un inmueble del siglo XVII con modificaciones del XVIII y una intervención mayor a finales del XIX y principios del XX, presentándose de esta manera predominante al estilo barroco poblano, que se observa sobre todo en las fachadas del patio de profesas recubierto con azulejo de talavera y petatillo. Sin embargo, la fachada principal de la calle XVIII Poniente es al estilo neoclásico. A pesar de ser un edificio lleno de belleza arquitectónica, es también una construcción lúgubre. El monasterio de Santa Mónica originalmente fue creado para dar refugio a esposas de españoles que, por sus ocupaciones productivas, se veían en la necesidad de dejarlas solas. Las rentas donadas fueron insuficientes, lo que provocó que el edificio se desplomara. En 1609, Úrsula de la Vega instala una casa para mujeres perdidas obligadas a permanecer en reclusión. Se convierte en un reformatorio de conductas femeninas. En 1609, el señor Dr. Manuel Fernández de Santa Cruz, Sahagún, preocupado por la conducta de las mujeres, decide estructurar el recogimiento. Funda una casa para estas y en el edificio destruido funda un edificio para viudas españolas, construyendo celdas, oratorios, refractorios, servicios sanitarios, lavaderos y una nueva iglesia. Pero este no sería su destino final, ya que, a seis años después, se fundó en el mismo sitio el Convento de Monjas Agustinas Recoletas de Santa Mónica. En 1933, por algunas denuncias, el gobierno lo descubrió y las religiosas fueron desalojadas de manera definitiva. Actualmente es el museo de arte religioso que conocemos. El sufrimiento en la vida cotidiana de las personas que lo habitaron en distintas épocas hace que las almas se estén penando, causando sustos y aparecidos. En todos los usos del edificio, implicaban encierros, ya que fuera voluntario u obligatorio, las monjas se impingían sufrimiento como modo de sacrificio hacia Dios. Se dice, se cuenta que hay cuerpos emparedados y enterrados en distintos sitios del osario, que era el lugar destinado para este uso. En ciertas áreas fueron descubiertos esqueletos de fetos, incluso existe el esqueleto emparedado de una mujer con un feto en su vientre. Las personas que han llegado a visitar el lugar y los trabajadores de allí han reportado apariciones a diferentes horas del día. En especial hablan, una mujer que deambula vestida de blanco. ¿Te atreverías a visitarlo? Ha? Ha 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 ha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!